¡Buenos días! ¡Hola, mis gente preciosa! ¡Mi gente hermosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dile hola, hola, hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola, mis amores! Llegó el día Miren, me salió una espinilla Justo el día que viene mi amado Yo estoy calmada Eh, media nerviosa Feliz Vamos a grabar La reacción de Keimar Cuando vea a su papá en persona ¡Otra vez! Pausen el video Pausen el video Cuando yo les diga Y comenten aquí abajo Y díganme ¿Qué a ustedes creen? ¿Cuál? Oigan, pónganme con un emoji Oigan, no tienen que escribir mucho Pónganme un emoji aquí abajo De la reacción de Keimar De la reacción de Keimar Antes, obviamente, si le dan pa'lante Y ven la reacción ¡Ay, Dios! Yo tengo una felicidad Mira, eso me pasó la otra vez La otra vez yo estaba mala Que yo nada más decía Él viene Él viene Él viene Ay, qué feliz Qué feliz Qué feliz Estoy feliz Me siento feliz Pero es que es lo único que puedo decir ¿Por qué? Porque literalmente De verdad estoy muy feliz Entonces Cuando yo termine de organizar Estoy poniendo Ustedes saben Sabana nueva Todo nuevo Eh, todo limpio Y perfecto Cuando yo termine todo esto Me voy a ir a comprarle Sus chucheritas Que le gustan a él A Michael Que es el pan Con jamón y queso Y mantequilla Le encanta O sea El pan de agua Jamón Queso Buda Mantequilla Ya Entonces Antes de salir También le tengo que hacer Un jugo de limón Y ahora mismo Voy para aquella habitación Porque tengo que ponerle otra Sabana Voy para allá arriba primero Voy a ir para Voy a ir para allá arriba Voy a Depolvar estas cosas Que están aquí Que no se O sea Están ahí Pero Literalmente No están donde deben estar Porque deben estar Aquí algunas cosas Entonces voy a depolvarle Un poquito Ustedes saben Y a ponerlo Donde va También Voy a recoger Estos dregueros Tengo la laptop Cargando Los huevos de queima Un spray Que me voy a llevar Para el cargual Porque también voy a ir al cargual Si realmente no sé Tengo que darle rápido Estoy grabando rápido Rápido Porque tengo que Hacer demasiadas cosas Pero En el nombre de Jesús Vamos a llegar a tiempo Y todo va a salir Muy bien Así que estén atentos Estén atentos Estén atentos Bueno no estén atentos Ya Ustedes van a ver La carita de Michael Y de Kemal Ay Dios miren Ay Dios mío Se ve claro Tú Yo no me lo he soltado El pelo Señora Desde que yo llegué Desde que yo llegué Del salón Yo tengo miedo Yo no sé Si me gusta Si no me gusta Yo no sé Ay Dios mío En el salón Yo no me fijé mucho Porque no había mucha luz Pero bueno Bueno Mis amores Ya vamos de camino Les cuento Les cuento Que yo Me arreglé Huyendo Porque yo Estaba arreglando La habitación Porque yo lavé Las sábanas Las corchas Y de repente Veo el negro El nublado Allá arriba Y yo Ay Dios mío Voy a llover Y me embalé Rapidísimo Y corriendo Y yo Ay no quiero suder El pelo 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 Y yo no sé Si el pelo Está sudado Empajonado Seco Lacio Rizado No tengo ni idea Ustedes verán Y Michael también Aquí voy con el caballero Miren Que mamá le puché Una camicha Que le mandaron Miren Wow Wow Él va muy emocionado Le traje eso Que le mandó Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós Una máquina Una máquina De esa De comprar Y déjenme decirle Que esa vaina Había una que tenía Problemas Después tuve que llamar Tía para que ella venga Para que pase su Su tarjeta Que yo le iba a dar Dinero a un efectivo Porque el dinero Que yo tenía aquí En la tarjeta Yo lo saqué todo Miren como se ve Ya está amaneciendo Y nada Aquí comienza el viaje Vamos a ver Miren Gracias por ver el video. Bueno mi gente, ahí llegué al aeropuerto, eso sí que llegué tempranísimo, son como las 10.40 ya y el vuelo yo lo tengo a las 3.55 o sea que tengo muchísimo tiempo, estaba cansadísimo ya, en ese tren, duró como 4 horas para llegar aquí, desde Jessy hasta Roma. Y nada, ahora estoy yendo a la terminal 3, creo que está bien lejos, vamos a ver cuántos minutos me tomo para llegar. Tengo que estar allá para el mediodía, para las 12.00. Vamos a caminar, yo lo voy a enseñar. Bueno mírelo aquí, yo creo que no está tan lejos, primer piano. Bueno, aquí estaba viendo, miren, miren, mirenlo ahí, ese es el vuelo mío, que dice Neos. Ese que ustedes ven ahí, que dice Neos. Bueno, lo tengo en la terminal 3, en el puesto 263, así que dame acercarme ya, 263. Bueno, aquí parece que está en construcción, miren eso. ¿Qué? Esto es lo que está en construcción, ¿no? Esto es lo que está en construcción, y esa es mi casa, pero aquí está en construcción, Si estamos en construcción, pero están haciendo algunos trabajos, bueno de aquí tengo que ver, 263. Miren eso, no puede hacer quizás, 7 euros. Las bebidas, mirenlo aquí, una cara que el día. Miren eso, no puede hacer quizás, 7 euros. ¡Veor y no hay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ten cuidado porque él es celoso. Gracias. 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 Gracias.